Hola, bienvenidos a un video más aquí en el canal. Gracias por estar aquí. Como pueden ver en las imágenes, estamos a punto de entrar a la tienda de segunda mano Goodwill. Espero que me acompañen. En este recorrido me voy a concentrar mayormente en las bases y floreros. Comenzamos por aquí, me llamaron la atención estos que parece que los trajeron nuevos de una tienda por $2.99. Estos otros más pequeños en un color moradito y aquí este otro por $1.18. Seguimos buscando a ver qué más nos encontramos y me llamó la atención esta base como para plantas por $1.18 de la tienda Ikea. Este otro muy parecido a uno que ya les mostré en mi recorrido anterior por $1.98. Este en color morado por $2.98. Está bastante grande, lo encontré bien a ese precio. Me llamó la atención este otro azul, vamos a ver, por $1.98. Lo regresamos a su lugar y seguimos buscando. Aquí me llamaron la atención esos platitos por $1.18. Y esta bombonera por $3.98 en cristal. Aquí también llamó mi atención esta pera por $1.98. Y esta otra basecita como para poner chocolates por $2.98. Esta base estaba preciosa, aquí les muestro que tiene un pequeño craquelado por $3.98, un cristal bastante grueso y pesado. Me encantó, en ese color ámbar, ideal para el otoño. Y de atrás me traje esta otra por $1.98. Una base totalmente otoñal. Ya van a ver qué preciosa está. Esta otra base en color azul, esta sí me la encontré un poco cara por $4.98. Tiene un estilo más playero. Esta pequeña por $2.98. Esta basecita blanca sí que me encantó por $1.18. Lo que sí que estaba bastante pequeñita. Seguimos buscando a ver qué más encontramos. Hay que agacharse para no perderse de nada. Aquí me llamó la atención inmediatamente esta base por $3.98. En un color verde bosque. Una base que se puede transformar y convertirla en una pieza más actual. Está esta jarra por $4.98. Con esto de diseño en color amarillo. Con flores y del otro lado con un gallo. Bastante del estilo Far House. $4.98 por ella. Seguimos buscando y aquí mismo al lado encontré esta otra basecita. Un color morado oscuro por $3.98. En esta tienda hay que agacharse y estar bien pendiente. Y dar varias vueltas por los mismos pasillos. Porque a veces a la primera no vemos todo. Está esta otra jarra en color blanco con un diseño también de granja. Por $2.98. Esta base en un color rose gold por $2.98. No estaba grande pero siento que estaba bien por el precio. Aquí les voy a mostrar este platito también que estaba al lado. Y esta tacita también me gustó. Pero cuando la fui a colocar llamó mi atención el platito. También por $1.98. Espero que les esté gustando este video. Y si es así no olviden dejarme su dedo arriba. Aquí también me encontré con esta base que supongo que es para poner las ollas calientes. En ese color dorado y con un diseño bastante otoñal. Esta otra basecita por $1.18. Estaba pequeñita pero bien curiosa. Esta otra base como para colocar frutas en barro. Bastante pesada por cierto. Un color gris como con toques desgastados. Por $8.98. Decía que estaba hecha en España. Y esta base volvió a llamar mi atención. Pero luego aquí editando el video me di cuenta que fue de las primeras que le mostré. Tiene así como un vidrio soplado y con burbuja. Y esta otra en forma de calabacita. Bastante otoñal. Por $1.18. De hecho me hubiese encantado traérmela. Aquí también les muestro los libros. Siempre que hago recorrido voy al área de libros porque soy un amante de la lectura. Pero solo leo en español. Y lamentablemente no he tenido la suerte de encontrarme con libros escritos en español. Tengo una página en Instagram por si gustan pasar por allí. Allí les dejo las reseñas de los libros que voy leyendo. Entre libros y carretera. Se lo dejaré escrito en la descripción del video. Y finalizamos acá con esta pequeña sección con cositas de navidad. Espero hayan disfrutado el recorrido. Se hayan entretenido un rato. Y quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y actives la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo. Chao. Chao.